Muy buenas gente, bienvenidos al canal, para que seáis las primeras oficinas por aquí Bienvenidos también para todos los que ya seguís las demás partes del tutorial de Astral Sorcery Y bueno, pues en el día de hoy os traigo Astral Sorcery Tutorial Parte 4 Dudas de los suscriptores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo varias cositas que explicaros de primeras Fundamental, ¿cómo conseguir estas menas de aquí? Bueno, súper sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar el Resonating One Una vez que tengamos el Resonating One en nuestro poder Simplemente apretando el botón, en este caso el derecho Se nos iluminará, queda por cierto por aquí no hay ninguna obviamente porque estoy en mitad del mar Se nos iluminará en el mapa unas lucecitas, ¿de acuerdo? Donde estén esas lucecitas lo único que vais a tener que hacer es excavar hacia abajo y encontraréis menas Sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de fallo Vamos a buscar aquí A ver si se viera por aquí mejor Vamos a ponernos también de noche Que seguramente se vea mejor Que también al haber hecho el tutorial en mitad del océano Que está muy bien porque queda guapísimo A la verdad que la estructura está bastante guapa El problemilla que tenemos es que claro No tenemos por aquí una zona de tierra para que vierais las luces Esperamos, no tiene ningún misterio Esto es uno de los primeros crafteos que deberéis haceros Esto se craftea poniendo una mesa de crafteo de toda la vida debajo del cristalillo luminoso Que aparece en los templos grandes O sea, no tiene ningún misterio Y os hacéis esto de aquí Una vez que ya tenéis el Resonating 1 Lo único que tenéis que hacer es iros a por el mapa buscando lucecitas Yo ahora mismo no encuentro ninguna Ya es un poquito mala suerte En mitad del tutorial no encuentro lucecitas Porque la verdad que en biomas que no son tan de isla Sino un poquito más grandes Y yo que sé, estáis en un bosque, estáis en unas praderas En unas montañas sobre todo No vais a tener ningún tipo de problema Para encontrarlo, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis Que es súper fácil de conseguir Bueno, pues me ha llevado un rato encontrar Vale, como veréis Esas son las lucecitas que aparecen del suelo Eso quiere decir que excavando debajo de la luz Hacia abajo Encontraríamos las menas con los cristales Siempre falla O sea, siempre, perdonad Siempre acierta, ¿de acuerdo? Además, como cosa curiosa No estoy apretando en ningún botón Simplemente lo tengo equipado Me lo desequipo Desaparecen Me lo equipo Y vuelven a aparecer ¿De acuerdo? No estoy tocando en ningún tipo de botón Me parece que en la 1.10.2 Sí hacía falta tocar el botón Y en la 1.11.2 Me parece que no Simplemente con dar en la equipada Lo encontráis Dicho esto Yo creo que no queda nada Mucho más que explicar Bueno, una cosilla Ya que estamos aquí Para ir un poquito Poco a poco Mirad Que cosita más guapa Tenemos también Una cosa que no expliqué Porque la verdad es que es totalmente secundario Que está bastante bien Que lo que hace Se ilumina Las cuevas Con lo cual Lo que puede ser Muy, muy, muy buena idea Mmm... Hasta aquí está la segunda Segundito Que cambiamos De galaxia Que tardo nada y menos Vale, es que esto Se me acaba de ocurrir No lo tenía preparado Pero vamos Es un cristalito Es una lente Que lo que hace Es iluminar Las cuevas ¿De acuerdo? Y esto Mola mogollón Cave iluminator Perfecto Cave iluminator Ahora os enseño el crafteo Para que lo veáis La verdad es que no tiene No tiene ningún misterio Es sencillo Se puede hacer prácticamente Al principio Con lo cual De lujo Entonces Simplemente para que veáis El crafteo Que yo creo que hay mucha gente Que le gusta los crafteos Yo soy partidario En enseñarlo Porque con el Hei O el Nei Alguno de estos ya podéis Pero vamos Para que veáis Son realmente fáciles de conseguir Serían los cristalitos normales O los azules Yo utilizaría los normales Que son más fáciles de conseguir Las aquamarines Que se farmean Muy bien en arena Y este material Que ya lo expliqué En su momento Con estas cositas Una vez que vayamos por aquí Y estemos encontrando A ver Me voy a poner esto aquí Perfecto Y me voy a poner esto aquí Una vez que encontremos Que pena que esto sea Debajo del mar Vamos a ver Si siendo de día Hubiera un poquito mejor De iluminación Para que lo veáis Y si sigue viendo Nadie menos ¿Verdad? Bueno El caso Que imaginaos Que por aquí Habéis visto vosotros Un puntito ¿De acuerdo? Pues imaginar Que en este bloque De aquí Está la lucecilla ¿Verdad? Y queréis excavar Pues bueno Pues sin ningún tipo De problema Tiki tiki Podéis poner aquí Uno de estos Y sabéis que Todo lo que esté Debajo de esto Además Abarca una Un área Bastante extensa Os va a iluminar Todas las cuevas Que estén Debajo de este bloque ¿De acuerdo? Así que eso está Genial Bueno y dicho esto Vamos a seguir Con las verduras De los suscriptores Bien Más cositas Que tenemos pendientes De dudas De suscriptores A ver En primer lugar Y esto fue una duda Que me resolvió a mí Una suscriptora Que me vino Estupendamente Cómo conseguir Este material Con sus lingotes Y con sus respectivas Menas ¿De acuerdo? Muy sencillo Nos equipamos Un piquito Que ya lo tenemos aquí Por ejemplo Bueno vamos a hacer Una cosita Mientras tanto Vamos a hacer Una cosita Mientras tanto A ver Un pequeño truquete Para aumentar mucho El tamaño De estos cristales De aquí ¿De acuerdo? Entonces Estos cristales Tienen que ser picados ¿Vale? No valen del creativo Nos venimos aquí Y los soltamos Perfecto Y irá aumentando El tamaño Tarda bastante Con lo cual Lo voy a dejar metido En el charco Y mientras explicamos Lo demás Yo creo Que perfecto Entonces Más cositas Nos venimos aquí Vamos a quitar esto primero Tralarí 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 Ahí está Genial Vale Vamos a hacernos Un horno Becachis En lavar Bien Ya estamos aquí Todo está hecho De acuerdo Unas cositas más cositas No tendré yo un poquito de carbón Por algún sitio ¿Verdad? Bueno El caso Vamos a cogernos la mena Para que lo veáis Cogemos la mena De Vamos a romperlo todo Y vamos a hacerlo otra vez Para que lo veáis Paso a paso Entonces Vamos a ver si podemos quitar esto Perfecto Vamos a ver Estupendo Y esto de aquí No se podría quitar Bueno Da igual En el caso Llegamos con nuestro lente Lo colocamos De acuerdo Necesitamos el linking tool Linkeamos Y linkeamos Y veréis que ya tiene un rayito Dirigido a la lente Una vez que esto está así Ponemos aquí detrás La mena de hierro Y otra vez Clic derecho en la lente Y clic derecho En la mena Entonces el rayito Empezará a calentar La mena Y acabará transformándola En esto ¿De acuerdo? Esto de aquí Nos lo quedamos Lo metemos en el horno Y se convertiría En star metal Ignor ¿De acuerdo? Si el star metal Ignor Que es esto de aquí Lo metemos Aquí dentro Haríamos El polvo Star metal Ignor Perfecto Perfecto Entonces con el star Ignor Nos venimos aquí Y nos da el polvito ¿De acuerdo? Clic derecho Colocamos el objeto Clic derecho Activamos Una vez que queramos recoger Nos agachamos Clic derecho Agachados Y recogemos Lo que hemos producido Con lo cual Esa sería la manera De conseguir esto Que también me lo han preguntado Bastante Bien Dicho esto Todavía me quedan Un par de dudas Y que me está costando mucho Ya que no he conseguido Sacar todas las constelaciones Que me gustaría ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en creativo Para poder volar Y movernos un poquito más fácil Entonces he estado sacando Esa de ahí Está sacando esa Y bueno El caso es que tengo Cuatro Entonces Una cosa que quede Bastante 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 clara ¿De acuerdo? Uy que me caigo Cada constelación Aporta Una rama de perks A nuestro personaje Solo podemos tener Habilitada Una a la vez Y luego también Aparte de darnos Poderes a nosotros Podemos dejar aquí Una gema Y esa gema A su vez Se embuirá Con el poder De la constelación Que tengamos activa Cada piedra de esas Se puede colocar En el faro En el bacon Y Y esa piedra Otorgará a podres Cada cristal Que nosotros cogemos Cuando picamos Van a tener Distintas Distintas habilidades El corte El tamaño Y la pureza A mayor corte A mayor pureza Pues Más potente Será el efecto Que tenga Esa piedra Encantada En el faro ¿De acuerdo? Ya expliqué Cómo funciona el faro Pero simplemente Que quede claro Que bueno Podéis poner Varios faros Y cada faro Si tiene distintos cristales Hay distintos poderes Pero solo podéis tener Un cristal Por faro ¿De acuerdo? Este faro Lo que yo estoy llamando faro Se llama ritual pedestal Digo que es Lo llamo faro Para que Lo comparéis O hagáis la comparación Con el faro Del minecraft ¿De acuerdo? Funciona de la misma manera Es un objeto Que alrededor suyo Va a otorgarnos Efectos Bastante guapetes Hay para que crezcan Más los cultivos Hay para repeler A los enemigos El de repeler A los enemigos Es bastante útil Porque no solo Los repele Con lo cual Si te spamean Los va alejando Sino que es una manera Muy buena De mantener Una zona Libre de enemigos Y a la vez Los hace daño Con lo cual Si se acercan O sea Si están fuera De Del campo de protección Que produce el faro Al acercarse Y tocarlo Aunque es invisible Obviamente Los repele Y los hace daño Si spamean Dentro del campo El campo Los expulsa Y también Los va haciendo daño A mayor tamaño Y mayor pureza Pues más rápido Los expulsa Con mayor frecuencia Y sobre todo Los hace más daño De hecho Una buena piedra Puede hacer que Prácticamente los enemigos Mueran con unos cuantos golpes Y ni siquiera Les dé tiempo A salirse del Del campo De protección Pero aún así Bastante útil Hay para que crezcan Los cultivos Hay también uno Para los que les guste Farmear Tierras y minerales Bueno Hay un poco De cada ¿De acuerdo? Cabe decir Que tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez constelaciones Cada una de ellas Va a tener su propio poder Tanto para darnos Una rama de perks Que va a ser una especie de rama Que vamos a ir leveando Y consiguiendo mejoras Para el personaje Cada una con sus características Propias Por ejemplo Una te va a hacer más daño Otra Va a hacer que seas Un granjero más efectivo Otra va a hacer que Te muevas más rápido Y siguiendo esa dinámica ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa para el bacon Pues cada Cada constelación Va a aportar un efecto mágico Al bacon Lo suyo sería Poner muchísimos faros Y de esa manera Pues conseguir que Tu ciudad O el pueblo Que tengas en supervivencia Quede protegido O que los cultivos Sean más efectivos En fin Hay diez Mejoras Para el bacon Diez poderes para el bacon Y diez mejoras De perks Para el personaje Recordar que los perks Los podéis ver Abriendo el libro En la pestañita de aquí Si esta pestaña no os sale Es que no tenéis Ningún perk Activo Para activar un perk Es fundamental No tener otro activo Obviamente Y colocar la constelación Estas constelaciones Solo se van a poder ver De noche Y solo se van a poder Si coincide El dibujo que habéis puesto Aquí abajo Con el de las estrellas ¿De acuerdo? Creo que con esto Queda un poquito explicado Cómo conseguir poderes Y lo de poner aquí Los atúnemen Para las constelaciones Es muy importante Que la constelación Que esté en el cielo O las que estén en el cielo Puede haber más de una Van a ser únicamente Las que vais a poder Poner aquí ¿De acuerdo? Si coincide esa constelación ¿Qué es la que queréis poner? ¿De acuerdo? Es de noche Y se ve Sacamos el libro Dando al shift Y al libro Abríamos un menú Donde guardar Todas las constelaciones Para que no ocupen espacio En el inventario Con la constelación Correspondiente en la mano Podríamos empezar A poner aquí Todos estos cacharritos Que la constelación propia Te va a iluminar Donde van ¿De acuerdo? Entonces esto no tiene Ningún misterio Lo que sí que es verdad Es que en la mano secundaria Tengáis el papel Con la constelación Y en la mano principal Tengáis estos inventitos Para ir poniéndolos Donde salgan las luces azules Así que yo creo que con esto Queda bastante bien explicado Las dudas Sobre cómo encantar al personaje Cómo encantar el faro Y cómo colocar Los distintos símbolos Para las constelaciones Dentro De este altar ¿De acuerdo? Que para el que no lo sepa Se llama Atunement altar Para embuirnos Con el poder de las estrellas Ni más ni menos Una vez que ya ha quedado claro Que podemos meter Poderes al faro Y poderes al jugador Vamos a ver cómo se mete Para que tengáis una idea clara De cómo se hace Esto es muy sencillo Venimos con un rock crystal El rock crystal Obviamente Yo me he cogido el creativo Con lo cual está a tope Los que os encontraréis por ahí Pues las habilidades Y sus atributos Pues oscilarán Entre más tamaño O menos Más pureza Corte o lo que sea A lo mejor sea el cristal Más potente va a ser el espíritu ¿De acuerdo? Entonces nos acercamos hasta aquí Tiramos el objeto dentro Y como veréis Empieza a aparecer Es una especie de animación Se sube enseguida Hacia arriba Y se empieza a iluminar Esto tarda un ratito Está guapísimo La verdad es que el efecto Está guapísimo Pero guapísimo Pero merece la pena Esperar Porque lo que vamos a conseguir Es un rock crystal De alguna manera Encantado O bueno Es que la palabra Más que encantado Sería imbuido ¿No? Sería Está imbuido Con el poder De la constelación Que hayáis puesto En este altar Nos acercamos Y cogemos El cristalillo ¿De acuerdo? Tened cuidado Porque la imagen No cambia Tendréis que dar al shift Y pone debajo De las propiedades Que se ha cambiado A Evitas Así que nos vendríamos Aquí para el faro Y lo colocamos Entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Regeneración Pues ya sabéis Que a Evitas Nos da regeneración Con lo cual Siempre que estemos por aquí Vamos a tener regeneración Y la verdad es que El alcance es bastante largo También es que Es una gema muy potente Con lo cual Es posible que El alcance sea brutal Vale A ver Nos acercamos Hasta aquí más o menos Vale Hasta aquí más o menos ¿De acuerdo? A distinta constelación Distinto poder Nos aportará El faro Y yo creo que con esto Ya queda bastante bien explicado El tema de los perks Y el tema De De cómo encantar el faro Yo creo que no tiene Ningún misterio Bueno Y ya para ir terminando Y no enrollarme mucho más Dos preguntas muy frecuentes Que me vienen en los comentarios Y muy fáciles de responder Hay mucha gente Que me ha preguntado Que cómo se puede Craftear el Resonanting One Que según ellos Pues no pueden ¿Vale? Esto es muy sencillo Y lo único que requiere Es la primera mesa de crafteo Entonces Para solucionar esto Lo que tenemos que hacer Es encontrar un templo Como estos ¿De acuerdo? Y al encontrar este templo También voy a responder A la segunda pregunta Más frecuente Que tengo en los comentarios Y es que ¿Cómo puedo craftear Los mapas Con las constelaciones O los pergaminos? Bueno Estos pergaminos No se pueden craftear ¿De acuerdo? Estos pergaminos Se tienen que encontrar En templos Por ejemplo En templos grandes Solemos encontrar aquí Vaya Que mal suerte No hemos tenido ninguno Pero vamos En estos cofres Suele haber ¿Veis? Aquí tenemos uno Entonces Farmearos los templos Y los de exploración Buscarlos Y hay templos grandes Y pequeños Y luego unos del desierto Pero bueno Básicamente los pequeños Tendréis que romper Las columnas que hay No están justo Debajo de las columnas Al menos hay un cofre Por cada templo pequeño Y en los templos grandes Bueno pues parece que Aquí en este hemos encontrado dos No sé Si habrá dos cofres en todos Pero bueno Para encontrar los pergaminos De las constelaciones Hay que encontrar Muchísimos Muchísimos Templos ¿De acuerdo? Entonces A lo que veníamos aquí ¿Cómo nos crafteamos Nuestra primera Resonating One? ¿De acuerdo? Porque es fundamental Para empezar a hacer todo Bueno pues es muy sencillo Llegamos a un templo grande Colocamos una mesa de crafteo Y automáticamente Este cristalito de aquí Nos iluminará Hacia abajo ¿De acuerdo? Una vez que ya tengamos La mesa de crafteo Iluminada Ya podremos Craftearnos Es Resonating One Y con el Resonating One Pues ya podremos ir a encontrar Minerales Y cristales Ya podremos hacer Muchas cositas Y bueno En fin Lo que he dicho antes Con esto en la mano Verás Por aquí Podríamos bajar Y encontraremos los cristales En fin Sería de alguna manera La base Para poder Empezar a desarrollar El mod ¿De acuerdo? Así que es fundamental Para empezar a encontrar Los altares Sobre todo los grandes Que son más interesantes Entonces Sin ningún tipo de problema Vais a encontrar vuestros pergaminos Y vais a poder De alguna manera Encantar vuestra primera mesa De crafteo Y con ese rayito de luz Ya podréis hacer Los crafteos básicos En vuestra partida ¿De acuerdo? Así que nada chicos Sin darle más vueltas al asunto Espero que os haya sido Super útil la guía Espero que hayáis disfrutado Con ella Tanto como he disfrutado Yo grabándola Y bueno Como siempre Si tenéis algún tipo de duda Lo que sea A mi me encantaría Hacer un mini video tutorial Para responder a ella ¿De acuerdo? Así que nada chicos Hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!